Esto es la cumbia ruby, ruby con lunga El ritmo que te traigo es la cumbia ruby, el ritmo que emociona es la cumbia ruby Ya te vi, bailando con la cumbia ruby, ya te vi, pasando con la cumbia ruby La cumbia ruby, pa' que lo bailes, sale, sale, puro sabor, pa' que lo bailes, pa' que lo brinque Manos arriba si andas bailando, manos arriba si andas dorcento Baila cumbia webba, cumbia ruby, bailando cumbia webba, es que yo te vi Rubi con lunga, este ritmo zumba, 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 la cumbia ruby es la que a ti te retumba Tumba, zumba, 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 rubi con lunga, este ritmo zumba, 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 zumba La copia rubí es la que así te retumba, tumba, tumba, re-pum-tum-tumba Y el saludo para Marta Columga, hey, Mari Mendoza, yo, y Gabriela Robles, hey, como lo baila, Samuel Columga Guepa, 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 yo, 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 otra vez La cumbia rubí, yo, el ritmo que te traigo es la cumbia rubí, el ritmo que emociona es la cumbia rubí Cada vez bailando con la cumbia rubí, cada vez gozando con la cumbia rubí La cumbia rubí, pa' que lo bailes, dale, dale Puro sabor, pa' que lo bailes, pa' que lo brinque Manos arriba si andas bailando, manos arriba si andas dorciendo Baila cumbia huepa, cumbia rubí, bailando cumbia huepa, es que yo te vi Rubí Columga, este ritmo zumba, 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 zumba La cumbia rubí es la que así te retumba, zumba, 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 zumba La cumbia rubí es la que así te retumba, zumba, 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 zumba Y el saludo para Marta Colunga, hey, Mari Mendoza, yo, y Gabriela Robles, hey, ¿cómo lo baila Samuel Colunga? Guepa, 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 yo, 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 otra vez.